Hola chicos, bienvenidos al cuaresmómetro. Hoy les tengo otro reto muy especial que sé que les va a encantar, así que mucha atención. El segundo reto es el ayuno. ¿Y qué es el ayuno? Es una práctica que hace mucho tiempo los cristianos vienen celebrando en la cuaresma. ¿Qué significa dejar de comer ciertas cosas para prepararse más a ese ambiente espiritual que Dios nos propone? No es algo duro, aunque puede ser difícil, porque hay muchas cosas que nos gustan, pero también es bueno educar nuestra voluntad. En la antigüedad, como nos dice la Biblia, los israelitas ayunaban antes de encontrarse con Dios. Eso mostraba que le tenían mucho respeto y que querían prepararse interiormente, incluso a nivel físico y corporal, para tener momentos de oración bien especiales. Hoy nosotros también podemos ayunar de muchas maneras y de muchas maneras podemos prepararnos para vivir con profundidad esta cuaresma. ¿Cómo lo podemos hacer? Pues a veces pasa que nos apegamos al celular o nos apegamos a las redes sociales y queremos estar todo el tiempo pegados de ellos. Y nos conviene a veces decir no más por un rato y tratar de controlar un poquito esas cosas que tenemos. También podemos controlar el tiempo que pasamos viendo televisión. A veces se nos van las horas y podemos reducir un poquito ese tiempo y compartir con las personas que más queremos y también con Dios. De muchas maneras podemos cuidar la voluntad y controlarnos para que ese motivo de la cuaresma, de purificar el corazón, sea una realidad en tu vida. Muy bien chicos, el reto esta semana es el ayuno. Espero que hayas hecho el reto de la oración y que no te canses de hacerlo todos los días por las personas que amas, por el mundo, por la paz de nuestro país. Y no olvides esta semana escribir en tu hojita del cuaresmómetro cómo vas a cumplir el reto del ayuno. Espero que cuides mucho tu voluntad y que esta sea una semana muy bendecida para ti. Que Dios te bendiga y te acompañe siempre. Amén. Amén.